Me encuentro en esa posición que todos a mi alrededor fingen estar entusiasmados Todos a la vez y cuento las horas que no pase a tu lado Son como hojas de un papel en blanco Y no quiero gritarte, pero esto me tiene arco Hasta el punto mismo de odiarte y sonreír A la vez Me caga que me expliquen cómo es el mundo Y al final todos están equivocados Todos a la vez y cuento las horas que no pase a tu lado Son como hojas de un papel en blanco Y no quiero gritarte, pero esto me tiene arco Hasta el punto mismo de odiarte y sonreír a la vez Te haré firmar un cómodo de pasión Que no te aparte de mi lado Como castigo pasarás la eternidad Sin la llave y cantar Y cuento las horas que no pase a tu lado Son como hojas de un papel en blanco Y no quiero gritarte, pero esto me tiene arco Hasta el punto mismo de odiarte y sonreír a la vez Y no quiero gritarte, pero esto me tiene arco Y no quiero gritarte, pero esto me tiene arco Te haré firmar un poco de odiarte y sonreír a la vez Y no quiero gritarte, pero esto me tiene arco Gracias.